se produce en una hipoxia tisular. Esta hipoxia tisular puede tener graves consecuencias adversas para la salud tanto de la madre como del feto, del producto. Es muy importante distinguir la anemia por deficiencia de hierro de la anemia fisiológica durante el embarazo. Además hay que identificar otras causas que son menos comunes que pueden requerir tratamiento. Es muy importante que recuerden algunos conceptos que de hecho ya lo han visto en lo que es hematología. En la eritropoiesis recuerden que se produce a nivel de la médula ósea. Este proceso dura 5 a 7 días. Recordar que la última fase de la eritropoiesis se produce a nivel de la sangre periférica que es en la cual ya hay una traducción de lo que es la célula madre y finalmente en eritrocito. Y recordar que la eritropoietina es la hormona que regula todo este proceso de la eritropoiesis. Hormona encargada regular la eritropoiesis. También recuerden que la hemoglobina es una proteína y que para su formación tiene que pasar por un proceso. Ese proceso de la formación de la hemoglobina tiene como principal elemento al hierro. No se olviden. Y esa formación del hierro con otras proteínas forma el grupo hemo, que es una parte fundamental de la proteína de la hemoglobina. Esta hemoglobina está dentro del eritrocito y tiene una parte muy importante como mencionamos que se llama el grupo hemo que es el que se adhiere al oxígeno para poder ser finalmente transportado hacia los tejidos. También es importante que recuerden el metabolismo del hierro, que hay dos formas de absorción en su forma ferrosa y en su forma férrica. De acuerdo al origen, el que es ferroso es de origen animal, es por eso que su absorción es mucho mayor. Es transportado a través de una proteína que se llama la transferrina. Luego se deposita en la médula ósea, se transforma en hemoglobina y finalmente va al eritrocito, que tiene un tiempo de duración aproximada de 120 días. Recuerden esto porque de todas maneras es fundamental para poder entender el tratamiento de la anemia. En la gestación va a depender del trimestre para hablar de los valores normales. En el primer trimestre un valor normal de 11 de hemoglobina, hematocrito 33. En el segundo trimestre 10.5, hematocrito 32. En el tercer trimestre otra vez de 11, hematocrito 33. Y posparto, hemoglobina menos de 10 y hematocrito menos de 30 se consideran rangos de anemia. Según el trimestre, según los reportes de la Sociedad Americana de Gineco Obstetricia. En cuanto a los datos epidemiológicos, se dice que el 30% de las mujeres en edad reproductiva tienen anemia. Más del 40% de los embarazos se complican con anemia. Y además de la anemia por deficiencia de hierro, un gran número de gestantes tienen deficiencia sin anemia. ¿Por qué? Porque tienen reservas bajas de hierro que aún no han causado laboratorialmente los valores de anemia. Y también usamos un valor, un punto de corte de ferritina, ¿no? Que se ha visto que si lo usamos como 30 nanogramos por mililitro, este punto de corte puede enmascarar muchas otras anemias, ¿no? Que eso nos puede pasar desapercibido. Acá tenemos de toda la población las gestantes, ¿no? Más del 40% a nivel mundial de gestantes tienen anemia. Por encima de ellos, solamente los niños menores de 5 años. Luego, las gestantes. Un grupo bastante considerable. En los cambios hematológicos, hay que considerar que el volumen sanguíneo aumenta en una gestante. Aumenta en un porcentaje aproximadamente de 40 a 50%. Y de este porcentaje, el 33% se debe a un aumento en los eritrocitos. Y el 66% se debe a un aumento en el plasma. Ello se reduce en una hemodilusión. Significa que el hematocrito va a disminuir en un promedio de un 12%. Acá tenemos los trimestres y la demanda de hierro en miligramos por día. Pérdida de hierro del organismo. Recuerden que siempre es un miligramo por día. En la menstruación, en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre va a ir en aumento ese requerimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos nutrir tanto al feto como a la placenta. En la lactancia y en la menstruación, dicho requerimiento vuelve a bajar. Por definición, la anemia ferropénica, los umbrales de hemoglobina para clasificación, tenemos acá los valores. La OMS define como anemia antenatal, la hemoglobina menos de 11. Sin embargo, la CDC también contempla variaciones. Según la concentración fisiológica de la hemoglobina en las diferentes etapas del embarazo. Los niveles de hemoglobina comienzan a caer hacia el final del primer trimestre y alcanzan su nivel más bajo a las 25 semanas. O sea, en el segundo trimestre. Es por eso que en el segundo trimestre el punto de corte es de 10.5. Y luego aumentan progresivamente hasta alcanzar su máximo justo antes del parto. Acá están los valores, 11, 10.5, 10.5. Y en el perperio es menor. ¿Por qué? Porque hay sangrado durante el parto, sea este por vía vaginal o por vía abdominal. En las causas de la anemia, tenemos la fisiológica, que el volumen aumenta en un 40-50% como lo vimos anteriormente. Las deficiencias de hierro por tener una cantidad insuficiente de hierro en la dieta, pérdidas de sangre durante embarazos anteriores o menstruación. Así como un breve intervalo entre partos, lo que llamamos periodo internatal o corto. La pérdida fisiológica es aproximadamente un miligramo por día en adultos. Las mujeres en edad fértil requieren hierro adicional para compensar esa menstruación. Acá tenemos el requerimiento a medida que avanza el embarazo. Este requerimiento va aumentando, ¿no? De lo que normalmente es un miligramo, llega al término del embarazo hasta aproximadamente 7 miligramos por día de hierro como requerimiento diario en una gestante. Los valores que siempre hay que recordar en la anemia ferropénica. El volumen corpuscular medio es menor. La ferritina disminuye. El hierro disminuye. La transferrina como mecanismo de compensación aumenta. Y el índice de saturación de transferrina también disminuye. En déficit de ácido fólico, el volumen corpuscular medio es mayor. El ácido fólico o folato disminuye. En el déficit de vitamina B12, el volumen corpuscular también aumenta. Y la vitamina B12 disminuye. En las hemoglobinopatías estructurales, por ejemplo, en la anemia falsiforme, el volumen corpuscular medio. Y la hemoglobina corpuscular media puede estar normal o disminuida. La ferritina, a diferencia de los anteriores, puede estar normal o aumentada. El índice de saturación de transferrina generalmente está normal. Encontramos la hemoglobina A2 aumentada. Y bandas son nómadas compatibles con hemoglobinopatía S. Y en las talas hemias, el volumen corpuscular medio también está disminuido. La hemoglobina corpuscular media está disminuida. La ferritina puede estar normal o aumentada. El índice de saturación de transferrina está normal. Lo que dice el MINSA para el estudio preventivo y terapéutico vigente de la anemia. Según el documento normativo tal, el grupo etario para gestantes y puérperas, esquema, suplementación de hierro y ácido fólico en la etapa preconcepcional gestantes y puérperas. Es lo que dice. En la preconcepción, indica un miligramo de ácido fólico, o sea, una tableta diaria. Producto utiliza ácido fólico. Tiempo, tres meses antes del embarazo. Durante la gestación, ácido fólico. Durante las primeras trece semanas. Sulfato ferroso y ácido fólico, o hierro polimo altosado con ácido fólico a partir de la semana 14. Antes, solo ácido fólico. Y en la otra presentación de 120 miligramos de hierro elemental con 800 microgramos de ácido fólico. Estos tabletas diarias para gestantes que inician su control prenatal después de la semana 32. Que quiere decir que antes de dicho periodo no han recibido ningún suplemento. Y en el perperio mantener el tratamiento instaurado hasta 30 días después del parto. Lo que ya habíamos mencionado, los niveles de hemoglobina, anemia leve, anemia moderada y anemia severa. Leve de 10 a 10.9, moderada de 7 a 9.9 y severa menos de 7. Para puérperas hay una diferencia, ¿no? De 11 a 12, leve, de 8 a 11, moderada y menos de 8, severa. La dosis del tratamiento serían dos tabletas diarias porque es de 120 con 800 de ácido fólico. O hierro poli mal tosado con ácido fólico. Y en anemia severa ya requiere un tratamiento en un hospital o un establecimiento de mayor complejidad. Porque probablemente requiera transfusión de hemoderivados. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿cuál de las animes es más común en las gestantes, doctor? La ferropénica, definitivamente. Y, doctor, ¿y cuando se le da suplemento de hierro y cuando la paciente tiene intolerancia a eso, ¿hay otra forma, bueno, de darlo sin caso de la paciente es, en este caso, cristiana y no recibe transfusiones? ¿Qué otro método podemos aplicar, doctor? Sí, es bastante frecuente tener este tipo de pacientes. Lo más importante sería tratar de detectar a tiempo su patología. En este caso, si hay anemia, pues, empezar con tratamiento vía oral, ¿no? Tenemos hierro poli mal tosado, por ejemplo, que es una buena opción. Pero ya si es anemia severa, tratar de disuadirla. Pero si, obviamente, su posición no cambia, hay hierros parenterales que pueden mejorar la hemoglobina, ¿no? Una marca comercial bastante usada es, por ejemplo, el Feringet, que es hierro endovenoso, que lo administramos en dos oportunidades, generalmente, y te sube hasta un gramo de 1 a 1.5 de hemoglobina, ¿no? Por dosis de administración. Tenemos esa opción. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Con respecto al tratamiento que se le da a una gestante, digamos, con una anemia moderada, bueno, en algunas indicaciones dan lo que es el hierro poli mal tosado. Entonces, ¿podría explicar la dosis en que se le da a estas gestantes con anemia moderada? ¿O solo se sigue manejando con su pato ferroso tabletas por biura? Ya, acá tenemos el cuadrito. En lo que es anemia moderada, la recomendación del MINSA es usar el hierro poli mal tosado, no el sulfato ferroso, ¿no? El poli mal tosado, que viene de 120 miligramos de hierro y está combinado con ácido fólico. Esa es la recomendación del MINSA. Definitivamente, si tú solo te quedas con el sulfato ferroso, la traducción en la hemoglobina va a demorar mucho tiempo, ¿no? Es por eso que la recomendación es usar otro tipo de hierros. También podemos usar hierro parenteral. La mayoría de establecimientos ya cuentan con hierro parenteral por el seguro, ¿no? Acá, por ejemplo, por el SIS tenemos el hierro sacarato. Puedes administrar, aparte del hierro oral, también hierro parenteral. Y hacerle controles, ¿no? Ok, muchas gracias. 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 ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias. Bueno, vamos a preguntar a alguien, a ver. Claudia Carolina Villegas Pari. Hola, Claudia. Buenas noches, doctor. ¿En qué control le debes pedir un control, un valor de hemoglobina a la paciente? ¿A las cuantas semanas? ¿En su primer control? Sí, correcto, en el primer control. ¿Y qué pasa si su primer control es a las 30 semanas y le encuentras anemia? ¿En su primer control? Se le daría dosis terapéuticas, ya no preventivas, sin etc. Claro, ¿no? Porque ya estamos en el segundo trimestre, justo cuando más demanda ahí y necesita más requerimientos, ¿no? Perfecto. Heidi Muñoz Valentín. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Pregunta, si tienes una paciente de 38 semanas, cesárea de anterior tres veces y tiene una hemoglobina en siete. Es una paciente que requiere una cesárea electiva. ¿Cómo la tratarías y en qué semana programas la cesárea electiva? Tiene ahora ya 38. ¿Cómo la tratarías? ¿Cómo la tratarías? ¿Cómo la tratarías? ¿Y en qué semana programas la cesárea electiva? No se te escuchó. No, no, no sabría decirle otro. ¿Algún voluntario? Eso sería primero la transfusión, porque tenemos la hemoglobina en siete, ¿no? Tiene la transfusión y buscaría que la paciente tenga una hemoglobina entre 10 a 11, bueno, hasta 10.5 y de 100 programaría la cesárea electiva, ¿no? Lógicamente también pediría paquetes para poder, pero si ensala no, sangra más y tenga retenes de sangre, ¿no? Por su transfusión. Correcto, es lo ideal, ¿no? Toda cirugía electiva debería tener una hemoglobina no menor de 10. Entonces lo ideal es subirla a ese valor, ¿no? Recuerden que ya es una gestante a término, ¿no? De 38 semanas. Entonces lo ideal es que todo ese tratamiento sea hospitalizado, ¿no? Porque en otro tipo de patologías podría hacerse una transfusión ambulatoria, ¿no? Pero en una gestante pasarla de 7 a 10 significa transfundirle varios paquetes globulares, ¿no? Entonces lo que normalmente se hace es subirle un poco, no tanto a 10, pero sobre todo lo que menciona su compañero, ¿no? Tener pruebas cruzadas para el intra o el postoperatorio porque es una paciente de alto riesgo por las tres cirugías previas. Y probablemente haya una pérdida mayor de un litro durante la cirugía. Muy bien, chicos. Si no hay otra pregunta, eso sería todo por ahí. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias.